Bueno, estuvimos trabajando todo el día a través de la Dirección de Protección Civil con el Intendente, con los diferentes actores de la Sociedad de San Pedro y con un apoyo muy fuerte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que ha enviado directamente ayuda en forma inmediata para poder socorrer a los... En este momento hay 150 evacuados, más unos 200 autoevacuados que se han ido de su casa y están esperando que el nivel del agua baje, más allá de... Estamos hablando con el Ministerio de Planificación para poder darle una solución. Estuvimos hablando con el Intendente a las 11 familias que lamentablemente se les derrumbó la casa por el movimiento de suelo. Así que bueno, todo el Gobierno Nacional trabajando aquí en la localidad de San Pedro, trabajando con los centros evacuados, con los vecinos y acercando a la Intendencia las diferentes ayudas que han llegado principalmente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, Berni, para tranquilizar a las familias, usted estuvo sobrevolando la zona, ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué evaluación puede hacer? Bueno, hemos sobrevolado, estuvimos en los diferentes barrios, en San Francisco, en Los Álamos, en el barrio donde se hicieron bastante vivienda del Plan Federal. Por suerte el nivel del agua viene bajando, no con la velocidad que todos deseamos, pero viene bajando y si no tenemos mayores lluvias durante la noche, creemos que pronto se va a volver a la normalidad. Y lo importante, como decíamos recién, no hay que lamentar ninguna víctima fatal y el Gobierno Nacional, que en el primer momento estuvo trabajando conjuntamente con el Intendente para alcanzar la solidaridad y las ayudas a los centros evacuados. Puntualmente, perdón, ¿cuáles son las tareas que se van a realizar para poder revertir esto? Bueno, lo primero que se está realizando es atender a los evacuados en los centros evacuados, en los tres centros evacuados que hay. Se está comenzando conjuntamente con el municipio a entregar elementos de limpieza, fundamentalmente lavandina, que es lo más importante que hay que hacer luego de que una inundación pasa, generar el ambiente de desinfección propicio para retornar nuevamente rápido a los hogares y después ir viendo y paliando la situación por cada caso focalizado de acuerdo a la abnegación que ha tenido cada una de las familias que han sido evacuadas. A ver, ni hay casas que han quedado destruidas, que se han caído. Sí, por eso estuvimos hablando con el Intendente. La Presidenta va a enviar la ayuda necesaria a través del Ministerio de Planificación. Seguramente se van a dar la respuesta necesaria para poder solventar este duro trance que está pasando en su familia, que se le vino su casa abajo por la intensidad del movimiento del suelo. ¿Usted pudo llegar hasta el lugar de los barrancos? ¿Perdón? ¿Usted pudo llegar hasta el lugar de los barrancos? Sí, estuvimos sobrevolando, estuvimos viendo todo y bueno, obviamente que el Intendente cuenta con todo el apoyo del Gobierno Nacional para llevar adelante esta situación. Bernie, ¿usted sabe qué es lo que se puede hacer para desagotar el agua que está causando esta inundación? Bueno, obviamente nosotros vivimos en una... aquí estamos en una localidad costera al río, donde las pendientes y el declive son importantes para el desagote y estábamos viendo cómo venía desagotando, no con una rapidez importante, pero viene desagotando porque el río Paraná también está bastante crecido. Así que todo tiene que ver el nivel de escurrimiento con los niveles del viento y la altura del río Paraná. Pero calculamos que para mañana la situación va a estar, si no llueve, un poco más normalizada. ¿La posibilidad de que llegue algún plan de viviendas en el futuro? Bueno, eso seguramente va a ser una cuestión de análisis entre el Intendente y el Gobierno Nacional. Nosotros en este momento le hemos garantizado al Intendente todas las herramientas necesarias para ir paliando la situación. En este momento quedan 150 evacuados en los precentros y además aproximadamente unos 200 autoevacuados. Si alguien quiere solidarizarse con la gente de San Pedro, ¿cómo lo puede hacer? A través de la Intendencia de San Pedro, pero bueno, el Intendente está trabajando duramente para atender la situación y tiene la ayuda del Gobierno Nacional y del Gobierno de la provincia que también ha enviado diferentes elementos y creemos que con esto vamos a estar medianamente bien sostenidos todos aquellos problemas sociales que ha generado este invitación. Por último le pregunto por Ramallo, la localidad tan cercana. Ahora vamos a ir para allá. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando.